Sin más preámbulos, doy la palabra a nuestra representante residente en Paraguay, la señora Silvia Morimoto. La directora nacional de Redex y mi amiga Estefanía Latesa, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Joshua Abreu, y la presidenta del Pacto Global, nuestra querida Teth Velila. Me pone orgullosa poder realizar el lanzamiento del mapa de oportunidades de inversiones sostenibles en Paraguay. Liderado por el PNUD, este mapa es el resultado de un trabajo meticuloso que conllevó un proceso investigativo y consultivo muy rico con actores del sector privado y público. Parte de la oferta global del PNUD con el sector privado, LCG Impact, el mapa provee inteligencia de mercados sobre oportunidades de inversión en modelos de negocios atractivos para el sector privado, con gran potencial de impacto en los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS. Como tal, esperamos que sirva herramienta para la toma de decisiones y acelerar la inversión privada hacia el alcance de los ODS. Entiendo que es necesario movilizar recursos del sector privado para lograr las metas de la Renda 2030. Las oportunidades de inversión de Paraguay que presentaremos a continuación ya están disponibles en la plataforma global del PNUD y será actualizada periódicamente con nuestra oficina para reflejar cambios en el surgimiento de nuevos modelos de negocios sostenibles. Además, como agente convocador, estamos disponibles a facilitar el intercambio de contatos e información entre inversionistas internacionales interesados en esta oportunidad en Paraguay y actores locales, tanto del sector público como privado. Permítame, encerrando mi intervención, agradeciendo al equipo técnico detrás del desarrollo del mapa, incluyendo al equipo de PricewaterhouseCoopers y el especial a RedX, por su invaluable apoyo en la revisión del mapa y aporte de información en el material de entorno regulatorio en el país. Los invitamos a descubrir las oportunidades de inversión ODS en Paraguay. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. A continuación, palabras del Ministro de Hacienda, el señor Óscar Llamosas. Autoridades, especialistas y sociedad civil, muy buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida, en representación del Ministerio de Hacienda, a esta reunión de lanzamiento del mapa de oportunidades de inversión sostenible, impulsado por nuestros colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pensado para generar y aprovechar el capital del sector privado para los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero señalar que este gran aporte que hoy nos presenta el PNUD, el mapa de inversiones para el financiamiento de los objetivos del desarrollo sostenible, resulta muy significativo, ya que se basan los mismos principios de construcción de la Agenda 2030. Este trabajo identifica sectores y subsectores donde la inversión nacional e internacional pueden financiar proyectos alineados a los ODS, generando impacto social y ambiental, pero sin renunciar a la obtención de beneficios. Hoy tenemos todos nuestros esfuerzos invertidos en la tarea de que los efectos de la pandemia de la COVID-19, que irrumpió abruptamente en las economías del mundo en el 2020, no se arraiguen en la capacidad productiva de nuestro sistema, dañándolo estructuralmente y generando con ello consecuencias de largo plazo, sobre la producción, el empleo y el bienestar social. De hecho, el impacto de la COVID en la velocidad y probabilidad de lograr los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden minimizar. Por ello, el mapa de oportunidades cobra relevancia en un contexto donde la meta mundial de comprometerse a no dejar a nadie atrás para el 2030 e invertir en los ODS en un mundo post-COVID sigue en la agenda de nuestras economías. Aún quedan muchos desafíos. Debemos implementar las políticas adecuadas y para el éxito también se requieren asociaciones dinámicas y la colaboración entre el sector público y privado para seguir creciendo y profundizándolo. Esto es especialmente cierto para inversiones consideradas de impacto, ya que a la evaluación tradicional de consideraciones financieras se agregan consideraciones de impacto social y medioambiental. Desde el Ministerio de Hacienda, estamos comprometidos en trabajar por un Paraguay mejor, con mayor bienestar social y donde todos y todas logren desarrollar su mayor potencial en un contexto de cooperación. Muchas gracias a los organizadores por este espacio, que estoy seguro será muy útil para debatir sobre las realidades y desafíos que hoy enfrentamos como país. Y más importante aún, debatiremos sobre las medidas que se deben implementar para ir reduciendo la brecha existente. Es posible llegar al año 2030 con los 17 objetivos de desarrollo sostenible cumplidos, con una estrategia para movilizar la inversión de impacto. Este mapa que hoy nos presenta el PNUD es una guía para lograrlo. Muchas gracias. Desde el Banco Central del Paraguay, estamos muy agradecidos por la invitación para formar parte del lanzamiento del mapa de oportunidades de inversión. Y también, contamos con la misma visión de que nuestro país tiene inmensas oportunidades y que es tiempo de capitalizarlas. En tiempos de crisis como la que estamos viviendo, creo que debemos abrir las puertas y dar ingreso a tantas oportunidades que tiene nuestro país. Pese a estas vicisitudes que estamos enfrentando, nuestro país sigue gozando de elementos de solidez en lo macroeconómico. Paraguay tiene una macroeconomía con una salud bastante resaltante que se puede caracterizar por niveles elevados de reservas, por la inflación que está en niveles de estabilidad, que está anclado. También con un sistema bancario que goza de indicadores de mucha salud y con un sistema fiscal, con una orientación fiscal hacia la convergencia, a la estabilidad en el mediano plazo. Son todos indicadores que hacen de Paraguay una plataforma segura para la inversión. Creo que cuando estas circunstancias tan adversas que estamos atravesando se disipen en el tiempo, nuestro país va a emerger como una plataforma mucho más robusta y amplia para las inversiones extranjeras. El desafío que tiene nuestro país es el de avanzar con una mayor velocidad en la incorporación de nuevas inversiones en nuevos sectores que permitan una diversificación de nuestra economía y que esa diversificación nos otorgue mayor resiliencia ante los diversos choques que podamos sufrir en el futuro y que también se conjugue con la fortaleza macroeconómica. Mensaje del presidente del Banco Central del Paraguay. Y ahora escucharemos las palabras de la directora nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones, la señora Estefanía La Terza. El mapa de inversiones de desarrollo sostenible es un nuevo instrumento que se une a la larga lista de herramientas que han sido articuladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de conseguir que en el Paraguay podamos caminar hacia un desarrollo con sostenibilidad y con inclusión social. Esta herramienta genera nuevas ideas y genera más conocimiento con relación a las áreas donde las inversiones en el Paraguay pueden tener un alto retorno, no solamente en términos de prosperidad, sino también en términos de sostenibilidad y de impacto social. Sabemos que este tipo de herramientas son esenciales para poder conseguir dejar atrás ese país donde existen todavía diferencias, donde existe inequidad, donde existe desigualdad y para caminar hacia ese mundo que fue ese país que queremos ser en el 2030, donde la sostenibilidad se conjuga con la prosperidad y al mismo tiempo con esa posibilidad de incluir a todas las personas. Este mapa de inversiones con sostenibilidad hace una cruza entre las oportunidades y aquellas áreas señaladas por la Agenda 2030 en las que es necesario hacer un cambio sustantivo y radical a fin de poder tener una nueva realidad en los años por venir, generando más beneficios para toda la población. Queremos inversiones, pero queremos que estas inversiones tengan además un impacto en todas las personas que habitan este país. Desde la Red de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Paraguay, damos la bienvenida a esta nueva herramienta. Nos sentimos muy satisfechos de haber sido parte de la confección. Entendemos que existe una gran correlación entre las áreas en las que nosotros promovemos la inversión y las que han sido señaladas en este informe y hacemos votos porque ella pueda sumarse ya a la larga lista de productos que tenemos y que buscan generar interés en inversores, no solo extranjeros, sino también nacionales, que vengan a sumar al desarrollo sostenible. Queremos agradecer a todas las entidades que han participado en este nuevo desarrollo y en particular al PNUD, con quienes continuaremos trabajando de una manera cercana para poder seguir alumbrando este tipo de productos que estamos seguros van a construir en la dirección correcta, la dirección en la que queremos nosotros seguir para poder generar ese desarrollo sostenible que es el que alienta nuestro trabajo de cada día. Mensaje de la directora nacional, la señora Estefanina Terza, y me uno en agradecer a RIDEX por todo el apoyo que dieron a este proyecto. A seguir, las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Valores, el señor Joshua Abreu. Hola, soy Joshua Abreu de la Comisión Nacional de Valores. Desde la CNB nosotros supervisamos y reglamentamos la oferta pública que básicamente conecta a inversores con los emisores. Los emisores serían el sector privado. Y estamos firmemente apoyando para que las emisiones en el mercado puedan ser transparentes, para que sean líquidas y que justamente puedan ser destinados a lugares sostenibles. Con ese fin, hemos creado una alianza con PNUD y hemos reglamentado los bonos ODS. Los bonos ODS son bonos normales con riesgo crediticio, pero con fines de objetivo de desarrollo sostenible. En ese aspecto creemos que las finanzas sostenibles son el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que la sostenibilidad tiene que estar perdurando en el tiempo para impactar a nuestra sociedad, para impactar el medio ambiente y en general, generar un crecimiento y un desarrollo en nuestra nación y nuestra economía. Desde ese punto de vista, sabemos que el SDG Investor Maps crea una visibilidad de las oportunidades que se crean dentro del objetivo de desarrollo sostenible. Y creemos que esto va a ser una herramienta para los inversores y para el público en general para generar conciencia en lo que son las finanzas sostenibles. Así que, desde la CNB, estamos apoyando en todos los bonos ODS y el impacto que esto va a generar en nuestra economía. Muchas gracias. Mensaje del Presidente de la Comisión Nacional de Valores, el señor Joshua Abreu. Y por último, tenemos las palabras de la Presidenta del Pacto Global en Paraguay, la señora Teresa Belilla. Desde el Pacto Global, aplaudimos esta iniciativa del PNUD y estaremos acompañando con las más de 120 empresas y organizaciones que formamos parte del Pacto Global. Esta herramienta nos permitirá medir las acciones ya llevadas adelante por nuestras empresas y organizaciones. Y de esta manera, iremos sumando acciones con el Gobierno, cooperando y sumando al compromiso asumido por el Gobierno para la Agenda 2030 y que hoy está más vigente que nunca. Este compromiso acompaña las estrategias de las empresas de tal manera que se vuelvan sustentables en el tiempo. Y el lema de no dejar a nadie atrás nos mueve a acompañar este tipo de iniciativas. Y estamos seguros que con la alianza del sector público y privado podamos concretar este proyecto y llegar a los objetivos propuestos de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias Teresa y a todos los que presidieron dar palabras de bienvenida. Ahora tendremos la primera presentación que tenemos en la agenda sobre el programa global del PNUD, el SDG Impact, y la plataforma del SDG Investor Map a cargo de David Sánchez. David, te cedo la palabra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es David Sánchez. Hago parte del equipo del SDG Impact, que tiene como objetivo desarrollar herramientas para la catalización de inversiones que contribuyan hacia los ODS. Y es un gusto para mí estar con ustedes en este lanzamiento del mapa de Paraguay. Dentro de la oficina del SDG Impact, el objetivo es tener herramientas de impacto que puedan facilitar las inversiones hacia los ODS y permitir a esos inversionistas cumplir con sus objetivos desde el punto de vista de retorno y de generación de impacto. Los mapas de inversión nacen de la falta de viabilidad de pipeline o de oportunidades de inversión y de tener esa inteligencia de mercado como la principal barrera para poder invertir hacia objetivos y hacia proyectos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y así nace la inteligencia de impacto, debajo de la cual tenemos los mapas para las inversiones ODS. Y tenemos esta plataforma dinámica que está en línea para la búsqueda de estas inversiones, que ya les voy a mostrar más adelante. Además de la inteligencia de impacto, desde el SDG Impact Team tenemos otros ofrecimientos, otros servicios, como puede ser el apoyo en la gestión de impacto, en donde hemos definido unos estándares de impacto, unos sellos de impacto y un entrenamiento para que los fondos de private equity, los bonos y las empresas puedan tener sus estándares alineados hacia los impactos que quieren generar. Y por otra parte, facilitamos el impacto y convocamos inversionistas y diálogos y políticas de impacto de forma tal que podamos fomentar aquel emparejamiento y poder catalizar las inversiones. Todo esto dentro de los marcos integrados de financiación nacional que están adelantando muchos de los gobiernos, en donde el mapa fortalece precisamente esos inicios de planeación financiera que pueden tener cada uno de los gobiernos en formar las estrategias nacionales de financiación hacia los ODS. Por supuesto, todo a través de los estándares de impacto que puedan respaldar decisiones informadas desde los informes financieros y las prioridades de las políticas de cada país. Ahora sí, ¿qué son los mapas de inversión ODS? Los mapas de inversión ODS identifican oportunidades de inversión en donde se juntan las necesidades de desarrollo aquellas que contribuyen a resolver un problema ambiental o social con las prioridades nacionales muy desde la política local y al apetito inversionista. Estamos hablando de oportunidades, áreas de inversión en donde están interesantes para un inversionista generan retorno, pero a su vez están solucionando una problemática social o ambiental que esté alineada a las prioridades nacionales. Los mapas de inversión para los ODS responden a necesidades expresadas por los inversionistas de saber cuáles son esos modelos de negocio que puedan contribuir hacia los ODS generar información precisamente para promover esta inversión y para indicarle al sector privado cuáles podrían ser aquellas fuentes de inversión, facilita los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible y financiando modelos innovadores, construye redes con el sector público-privado para generar esos flujos financieros, permiten a las entidades como el PNUD actuar como articuladores de inversiones con diferentes instituciones financieras de forma tal que se impulse la cooperación y abre la oportunidad para nuevas fuertes de financiación y oportunidades para iniciativas de financiación mixta. Además, esta inteligencia se genera específicamente por el país con datos y evidencia. Son producidos localmente por las oficinas de país, el PNUD, y se basan en investigación primaria y secundaria, en este caso con un gran apoyo de PricewaterhouseCoopers. Siguen una metodología rigurosa y estandarizada a nivel mundial que ha definido el equipo del SDG Impact. Están disponibles a través de la plataforma en línea para consulta pública y son divulgados en este tipo de eventos para facilitar las reuniones con inversionistas y avanzar diálogos en política conforme el avance de capitalización y movilización de inversiones. La metodología estándar está definida en todos los países. Llevamos ya 15 mapas a nivel global y ya en transcurso en este momento 25 mapas más que deben finalizar este año. Pero decanta esas áreas de oportunidad de inversión empezando desde los sectores priorizados a nivel nacional, siguiendo por esos subsectores críticos desde el punto de vista de necesidades de desarrollo priorizando subregiones geográficas para impulsar ciertas regiones con ciertos sectores priorizados y críticos para después llegar a unas áreas de oportunidad de inversión en donde se están resolviendo problemas, en donde hay unas necesidades desde el punto de vista financiero, social o ambiental. Es una metodología de ocho pasos que fue definida desde el año pasado en donde primero se recolecta la información, se sintetizan las informaciones. Para cada una de estas oportunidades se identifica esas necesidades de desarrollo, las prioridades de política, se sintetiza todo lo que es las prioridades desde el punto de vista de subregión y adicionalmente se obtienen finalmente unos modelos de negocio rentables que resuelven las necesidades de desarrollo regionales y subsectoriales que estén alineados a las políticas públicas. Cada una de las oportunidades identificadas tiene un rango de información soporte, son de 15 a 20 datos, como pueden ser el sector, la ubicación, la industria, en donde está cada una de estas oportunidades. Ya específicamente para la oportunidad se describe el modelo de negocio, estudios de caso de éxito a nivel local y regional. Para describir ese caso de negocio se dimensiona un tamaño de mercado, un perfil de la rentabilidad, el plazo de la inversión, el tamaño del ticket de la inversión para un inversionista potencial y cuáles son esos riesgos de mercado y obstáculos para escalar. Luego, el caso de impacto, esas métricas de impacto necesarias parte de una necesidad de desarrollo muy clara para generar cuáles son esos resultados de desarrollos esperados, los ODS que contribuyen y que impactan, cuáles son esas partes interesadas que podrían estar generando un ambiente propicio para esta inversión, los riesgos de resultados esperados, específicamente el impacto, se clasifica el tipo de impacto y finalmente, cuál es ese ambiente favorable o esos factores habilitantes, como pueden ser el entorno político, el entorno regulatorio, el entorno financiero, que a su vez con los actores activos dentro de la región, dentro del sector, puedan promover y hacer de esta posible inversión un caso exitoso. Esta información, el mapa de Paraguay, así como otros 15 mapas, están en una plataforma amigable de acceso público que presenta esos detalles. Es lsdginvestorplatform.undp.org en donde tenemos las inversiones de todos estos 15 países, específicamente en Paraguay, como vamos a ver más adelante, son 22 oportunidades de inversión que se pueden filtrar, ya sea por la región específica, por el país, en este caso Paraguay, por supuesto, el sector, subsector, y se puede filtrar también desde el punto de vista de que ODS está haciendo o está contribuyendo esta particular iniciativa. Dentro de la plataforma misma hay información de mercado, como puede ser la descripción del modelo de negocio, como puede ser lo que puede llegar a ser el retorno esperado, pero también hay información sobre el impacto que se espera. Este es un ejemplo en particular que habla de los sistemas de irrigación para pequeños y medianos productores, específicamente en Paraguay, en donde vemos que la información está, en este caso particular, está muy alineado con los ODS 11 y 1. Hoy en día, en la región de Latinoamérica, hay tres mapas completos, Paraguay, por supuesto, siendo uno de ellos, Colombia y Brasil, los otros dos que completan, en este momento son cuatro países en la región que necesitan proceso de adelantar estos mapas y en los próximos meses deben comenzar otros dos. El objetivo es que a finales de año, además de esta región, se unan 25 países más y esperamos que sea de muy utilidad para el país de Paraguay esta inteligencia y información para poder avanzar con iniciativas rentables y generar impacto social y ambiental y contribuir con la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Te pido que, por favor, te quedes hasta el final del taller para responder a preguntas relacionadas al ESG Impact y la plataforma global. A los que están ahora como participantes de Zoom, los invito a hacer sus preguntas por la función que está habilitada. También comentar que este taller está siendo durado y será disponible en el canal de YouTube de PNUD Paraguay y ambas presentaciones que se harán hoy serán también disponibles en nuestro sitio web. Ahora sí, tengo el gusto de dar las palabras a Boris Mercado y a María José Sánchez de Price Waterhouse Coopers para hacer la presentación del mapa de inversión ODS de Paraguay. Como ya se dijo en los comentarios anteriores de todos los expositores, es una herramienta trascendental que se tiene para el país. Desde PwC como asesores de negocios también observamos que el Paraguay está en el escenario no solamente regional sino a nivel global internacional como un objetivo muy atractivo para tener inversiones extranjeras. La situación económica, la situación y la estabilidad que muestra hoy día el Paraguay además de otros beneficios que muestra el país a través de sus marcos regulatorios hacen que el Paraguay sea un destino atractivo para las inversiones extranjeras. El tener el mapa como se lo va a presentar ahora coadiuva a los inversores extranjeros en poder tomar las decisiones poder hacer análisis más específicos sobre sectores y subsectores orientados a hacer inversiones en el país. Motivo por el cual no tenemos nada más que aplaudir la iniciativa del PND en relación al desarrollo del mapa porque definitivamente se convierte en una herramienta que entendemos va a generar muchos beneficios para el país. Por el otro lado para PwC no se convierte en un proyecto más que hemos ejecutado o estamos ejecutando porque está fuertemente orientado hacia lo que es la filosofía y la visión que tiene PwC a nivel global en relación a lo que es el impulsar el difundir y el promover mecanismos orientados a lo que es la sustentabilidad. Como firma tenemos proyectos internos que también están orientados hacia lo que es la integración de lo que es desarrollo sostenible de lo que es inclusión social y de lo que es hacer inversiones responsables y ser un actor responsable dentro de los marcos económicos en los cuales operamos. Motivo por el cual para nosotros se convierte este proyecto en algo que está fuertemente orientado dentro de lo que es la estrategia a nivel global. sin extenderme más nuevamente muchísimas gracias al PNUD por la oportunidad y cedo la palabra a María Sánchez que ha sido la líder del proyecto y quien va a compartir con nosotros los resultados obtenidos. Muchísimas gracias Adelante María por favor. Muchas gracias Boris muchas gracias a todos buenas tardes a todos bueno básicamente mi presentación hoy día se va a enfocar en tres áreas voy a pasar primero pues una breve introducción del alcance del proyecto y la metodología porque ya fue mencionado por todos los actores anteriormente luego me voy a centrar en el proceso detrás del desarrollo del SDG Investor Maps en Paraguay que es lo que hicimos que actores consultamos bajo qué pilares nos enfocamos y finalmente voy a pasar a la presentación de las áreas de oportunidad de inversión identificadas para darles un pequeño barniz e interesarlos un poco más en que accedan a la plataforma y efectivamente vean todas las áreas que son muy atractivas para el desarrollo de Paraguay y de la región básicamente como David ya mencionó el SDG Impact es una iniciativa emblemática del PNU que tiene como centro movilizar capital e inversiones del sector privado que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible en los países así como David ya nos mostró la idea que tiene el mapa es de pasar y básicamente volver concretas estas necesidades de la economía nacional así como las prioridades de desarrollo social y llevarlas y convertirlas en áreas de oportunidad de inversión para esto el mapa se enfoca en dos pilares muy relevantes con la idea de proporcionar a los inversores y gobiernos un nuevo análisis información y datos sobre oportunidades de inversión que habilitan a los ODS donde finalmente se profundicen las prioridades políticas y las necesidades de desarrollo y se ve dónde existe una congruencia entre esas dos y luego vemos dónde hay potencial de inversión para el sector privado adicionalmente identifico oportunidades y cuellos de botella tanto en el entorno político y normativo porque si bien tenemos hoy un entorno en distintos sectores que puede ser facilitador o menos facilitador pero también es importante hacerse cargo de las potenciales limitaciones y cómo trabajar con actores tanto en el sector público como privado para poder generar y mejorar el clima de inversión y atraer más inversores al país por último yo creo que esta es una de las diferencias fundamentales que tiene este mapa con otros productos de inteligencia de mercado es que reúne a todos los actores tanto el sector privado inversionistas locales globales gobiernos y otras partes interesadas a nivel nacional para poder facilitar este emparejamiento y mejoramiento en el entorno de inversión finalmente todo esto con un foco para desbloquear lujos financieros y soluciones comerciales a nivel nacional el mapa como David comentaba está basado en una metodología estándar a nivel internacional que sin embargo se hace cargo de la realidad local y entra a profundizar en cada uno de esos detalles para para luego identificar de 15 a 20 áreas de oportunidad de inversión en cada país los elementos claves para el desarrollo del mapa en Paraguay finalmente podemos decir que fueron cuatro por una parte no podemos concebir un mapa de oportunidades de inversión sin consulta con actores del sector público que son claves tanto para introducirlos en el proyecto para generar vinculación así como efectivamente para poder acceder a toda la información necesaria desde el punto de vista público políticas y de desarrollo que existen para poder nutrir nuestra investigación la investigación es el foco central donde se hizo una recopilación y revisión de documentos leyes informes internacionales informes nacionales así como todas las políticas y planes de gobierno estudios de mercado y una serie de otros elementos para poder efectivamente documentar de una manera sustancial y concreta estas áreas de oportunidad de inversión por otra parte no nos podemos olvidar del sector privado tuvimos hartas consultas con el sector privado y el involucramiento su feedback y básicamente escuchar cuáles ellos conciben son esos cuellos de botella así como dónde ven potencial de inversión fue bastante relevante y es nuestro tercer pilar y finalmente no nos podemos olvidar del rol de los organismos internacionales y aquí tuvimos un trabajo encomunado con el PNUD que es el gestor ¿no? del SDG Investor Map y por otra parte con todos los otros organismos de las Naciones Unidas donde hicimos un taller para discutir cuáles eran las necesidades de desarrollo más que estaban más contingentes y en realidad donde debíamos poner mayor foco en el Paraguay y también discutir las áreas de oportunidad de inversión con ellos basándonos en estos cuatro pilares este les muestro un poco cuál fue la ruta que tomamos y cómo tomamos esta metodología de ocho pasos y la convertimos un poco en realidad para eso Price empezó con una investigación mirando los planes nacionales estrategias políticas y el desempeño de los ODS dentro de todas estas áreas además empezamos a mirar estudios de desarrollo clave luego empezamos el involucramiento con los actores del sector público como ya les comentaba y empezamos a desarrollar en función de todos estos planes nacionales y estrategias una lista tentativa de sectores prioritarios nuestra lista tentativa al inicio era ocho sectores tuvimos una primera reunión con actores públicos se presentó esto a las partes interesadas les presentamos los sectores y luego de esto se validaron se validaron la prioridad de estos otros sectores una vez validados los sectores Price siguió con la investigación y empezamos a mirar los planes políticas y estrategias pero ahora a nivel sectorial empezamos a mirar qué estaba pasando en cada uno de los sectores y dónde efectivamente había cierto énfasis para poder vincularlo con subregiones incluso pero al desarrollar esta investigación nos dimos cuenta que también es muy necesario incluir la incluir la visión de los actores privados relevantes por lo que realizamos distintas reuniones que fueron reuniones bastante en profundidad con tres a cuatro actores claves y activos en el sector en el que estábamos abordando para poder también comprender un poco más los cuellos de botella y poder identificar una lista tentativa de subsectores prioritarios luego de esto identificamos esta lista se siguió con la revisión para identificar cuellos de botella oportunidades claves y se hizo una segunda reunión con actores públicos donde se presentó tanto los sectores como los subsectores priorizados así como los cuellos de botella que fuimos encontrando a la vez empezamos un trabajo mancomunado que empezó mucho antes con Rediex donde tuvimos una serie de reuniones cuatro reuniones para poder abordar efectivamente desde su punto de vista donde veían potencial y así llegamos a la validación de subsectores y finalmente ya teniendo una idea más concreta y teniendo también una noción de ciertas subregiones hicimos un taller interno con agencias de las Naciones Unidas donde empezamos a crear una lista larga de áreas de oportunidad de inversión que fueron a la vez después que fueron cruzadas con una validación de subregiones luego Price Waterhouse Coopers en cooperación con el PNUD trabajamos en una lista más corta de áreas de oportunidad de inversión se siguió con una investigación individual de estas áreas y luego se procedió nuevamente a un acercamiento con el sector privado donde ya fuimos a testear estas áreas en particular y ver cuál era el apetito del sector privado donde ellos efectivamente veían cierto potencial donde ellos veían dificultades luego continuamos con reuniones con actores claves como REIEX con la comisión ODS seguimos con la investigación y finalmente llegamos a estas 22 áreas de oportunidad de inversión que les vamos a presentar hoy voy a ir un poco más en profundidad a lo que se trató y cómo empezamos y particularmente hablar de las entidades participantes por ejemplo en la primera reunión cuando tratamos de introducir el proyecto y discutir y validar las necesidades de desarrollo actuales y futuras tuvimos entidades participantes de la agencia financiera de desarrollo del ministerio de relaciones exteriores del ministerio de hacienda del ministerio de industria y comercio y otras instituciones públicas y organismos internacionales relevantes las otras reuniones sectoriales con el sector público que yo les comentaba se enfocaron en el sector de salud infraestructura tecnología y comunicación educación transporte finanzas alimentos y bebidas con un foco particular en la agricultura así como energías renovables y alternativas pues luego de toda esta discusión y de las primeras revisiones estos fueron los ocho sectores que se validaron como prioritarios para el desarrollo del Paraguay adicionalmente dentro del proceso y dentro de las otras reuniones como les comentaba tenemos el taller interno donde participo UNICEF ONU Mujeres y una serie la FAO y en realidad todas las organizaciones de Naciones Unidas que teníamos continuamos con validación con REVEX con la nueva directora nacional y con Federico y el equipo que han sido un gran aporte al proyecto así mismo hicimos una validación con la ministra Elena Filip de la comisión ODS continuamos con este acercamiento al sector privado y finalmente en marzo tuvimos una reunión de cierre con el PNUD y REVEX para discutir cuáles habían sido los alcances del proyecto y llegar al lanzamiento hoy día aparte de eso toda la investigación estuvo basada en más de más de 580 documentos revisados donde revisamos leyes planes nacionales artículos distintos libros también reportes nacionales internacionales documentos distintos artículos de prensa especializada así como incluso un trabajo con la academia donde nos enfocamos en tesis enfocadas al análisis de mercado pero vamos a lo que nos convoca el día de hoy que es la presentación de las áreas de oportunidad de inversión el mapa de inversión ODS de Paraguay después de testear con los criterios que les voy a presentar incluye 7 sectores prioritarios que identificamos salud infraestructura tecnología comunicaciones educación finanzas alimentos y bebidas agricultura y renovables y energías alternativas dejando transporte fuera del mapa por ahora por otra parte tenemos 15 subsectores prioritarios identificados que los voy a ir comentando cuando les presente las áreas de oportunidad de inversión lo que se traduce en 22 áreas de oportunidad de inversión aquí es importante destacar que la clasificación de los sectores y los subsectores prioritarios está basada en la metodología SAF siguiendo su pauta y no fue desarrollada por PWC sino más bien es una metodología global que nos permite seguir esta definición de sectores ¿cuáles son los criterios para la priorización de las áreas de oportunidad de inversión? todas las áreas que identificamos identificamos dentro de todo este proceso una lista de más de 60 áreas de oportunidad de inversión fueron contrastados con cuatro criterios claves que finalmente nos hicieron incluso decidir y optar por sacar un sector que yo les comentaba finalmente las áreas de oportunidad de inversión tienen que ser fundamentalmente comercializables los inversores aquí tienen que ser capaces un actor privado de poder invertir independientemente de la co-inversión del gobierno y además la idea es que tenga un rendimiento de mercado o superior al del mercado por otra parte esta área de oportunidad de inversión tiene que ser escalable la idea es que las áreas de oportunidad y estas inversiones puedan lograr profundidad y duración del impacto potencial no queremos un área de inversión que va a impactar hoy y luego no va a generar ningún impacto en los años siguientes por otra parte tiene que ser probada en el mercado es decir que en alguna medida ya se haya realizado una transacción o se haya podido comenzar a calcular el rendimiento y el impacto considerando la realidad de Paraguay considerando la realidad de los países emergentes aquí es súper importante mencionar que también no solo se analiza Paraguay sino que se buscan casos de estudio o áreas de oportunidad de inversión similar en mercados similares para este tipo de criterios y por último tiene que ser lo suficientemente específica nos tiene que dar un área de oportunidad de inversión pero a la vez tiene que dar ciertas guías y ser específica para que el inversor pueda decidir qué vehículo financiero es el más relevante y el más adecuado para poder implementar entonces vamos de lleno a las áreas de oportunidad de inversión en salud en el subsector de prestación de servicios de salud identificamos dos áreas de oportunidad de inversión antes de esto me gustaría hacer un caveat y mencionar que si bien aquí solo les estoy presentando seis puntos de los que captura el mapa como comentaba David en realidad el mapa y los invito a entrar en la plataforma cubre y tiene entre 15 y 20 puntos de inteligencia de mercado bueno dentro de este subsector identificamos oportunidades en dos grandes áreas uno servicios de salud en telemedicina y por otra parte seguros médicos de bajo costo aquí pueden ver que las tasas de retorno son diferentes en este caso que es básicamente 25% en el caso de telemedicina y sobre un 10% en el caso de seguros de bajo costo sin embargo todas estas tasas son estimativas y van a depender tanto de la magnitud de la inversión realizada y de las especificaciones de cada proyecto además también vemos que mientras la inversión en telemedicina puede tener retornos en el corto plazo la inversión en seguros médicos de bajo costo va y puede tener puede tener retornos positivos en un corto a mediano plazo en ambos en ambas áreas los ODS impactados son el ODS 1 3 y 5 por otra parte en infraestructura identificamos una serie de áreas de oportunidad de inversión una vinculada a la gestión de residuos enfocada en sistemas de reciclaje y plantas de reutilización de residuos sólidos lo que nos va a ayudar al ODS 11 12 y obviamente al ODS 3 con una TIR de alrededor de 25% y es una inversión que se en realidad ambiciona más al mediano plazo en bienes raíces todos sabemos que Paraguay tiene un gran déficit de viviendas cualitativo y cuantitativo por lo mismo se identificó la construcción y o refacción de viviendas accesibles con un TIR de sobre el 25% y con un periodo de retorno de inversión más largo y esto impacta de manera directa el ODS 1 y el ODS 11 por otra parte también es importante mejorar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial aquí consideramos que la logística y COVID también la pandemia nos mostró esto mucho más nos cortan los canales logísticos y finalmente tenemos serios problemas también es un área de inversión relevante con un TIR sobre el 17% que impacta y impacta el ODS 3 9 y 11 principalmente luego tenemos también en servicios de ingeniería y construcción el mejoramiento y mitigación de la infraestructura de transporte fluvial todos sabemos la importancia que tiene la red fluvial para el Paraguay para poder conectarse con el resto de los países y también aquí hay un área de oportunidad de inversión más a largo plazo que impacta el ODS 1 9 y 11 y luego pasamos a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios sanitarios asociados que tiene que si bien representa un periodo de corto plazo dependiendo del tamaño de la inversión también puede ser mediano o largo plazo en función del tamaño de la solución de tratamiento de aguas residuales y acá vemos que los ODS que impactan son distintos es el ODS 1 de no pobreza ODS 3 en términos de salud y el ODS 6 que es el acceso a agua limpia y servicios asociados por otra parte la pandemia nos demostró la relevancia que tiene el internet para poder hacer teletrabajo y todas estas otras actividades y vemos y vemos un gran potencial en la extensión de servicios de internet por fibra óptica en zonas rurales y periféricas lo que puede generar un impacto a escala en todos los sectores y básicamente facilitar el desarrollo de otras áreas o nichos de inversión posteriores acá los ODS que impactamos serían el ODS 4 en términos de calidad de la educación finalmente por esto de la educación remota y además la conectividad de los niños y profesores el ODS 9 y finalmente el ODS 17 y aquí pasamos a educación identificamos un gran potencial en términos de educación vocacional existe una gran brecha y existe necesidad de educación técnica y capacitaciones para los sectores prioritarios del país la mayoría de los actores del sector privado nos manifestaban su necesidad de efectivamente tener capacitaciones porque muchas veces tienen que enviar a sus trabajadores fuera de Paraguay para poder capacitarlos en agricultura o en operación de maquinaria o incluso en temas de energía y acá vemos también que tenemos tasas de retorno entre 10 y un 15% y la inversión es más a un corto plazo y acá se impactan ODS distintos el ODS 2 de cero hambre el ODS 4 de calidad de educación y obviamente el ODS 8 que tiene que ver con las condiciones de crecimiento y trabajo por otra parte en finanzas identificamos también que existe gran potencial en distintos ámbitos primero en financiamiento al consumidor la idea de proveer financiamiento accesible para el sector agrícola familiar y las MIPIMES que esto es a corto a corto plazo con el TIR que ahí tienen por otra parte encontramos el financiamiento para educación técnica de pregrado y posgrado con tasas accesibles que fue algo que salió bastante dentro de las investigaciones y dentro de las entrevistas y luego pasamos a financiamiento hipotecario así como les comentaba que es necesario construir y o reparar viviendas también necesitamos mejorar el financiamiento de viviendas para la clase media baja y esto tendría un periodo de recuperación de inversión un poquitito más largo que es al mediano plazo ambos y aquí pasamos a un sector clave para Paraguay la agricultura y acá tenemos David ya les había comentado un poco nuestra primera IOI acá que es en los sistemas de irrigación agrícolas para pequeños y medianos productores con financiación así que voy a saltarme inmediatamente al siguiente identificamos en producción agrícola una serie de oportunidades primero sistemas para agrupación de producción agrícola y productos procesados es necesario empezar a darle y hay gran oportunidad para darle valor agregado a la producción y la agricultura en Paraguay así como ayudar a poder pasar de agricultura de subsistencia a convertirse y convertirse aún más o posicionarse aún más como potencia agroalimentaria así mismo tenemos producción sustentable y cultivos claves para la exportación en ambos casos vemos que las tasas de retorno son sobre el 10% y ambos con tiempos de un corto y mediano plazo y impactan diversos ODS incluyendo la vida en la tierra el ODS 15 y seguimos en temas de desarrollo agrícola e innovación donde vemos potencial para soluciones de inteligencia artificial y tecnología para el sector agrícola con un tier superior al 15% así como en temas de carnes aves y lácteos donde por una parte tenemos la producción de pescados de agua dulce no voy a ahondar en esto por ahora y la producción de carnes sustentables certificadas para la exportación a través de sistemas silvopastoriles de ganado vacuno lo que finalmente nos va a ayudar incluso a el ODS 15 de vida en la tierra adicionalmente tenemos la producción de abono y biofertilizantes a partir de desechos alimenticios y por último tenemos el sector de energía alternativa y renovables donde primero tenemos biocombustibles una planta de biodiesel de entre 10 y 15% con tasa de retorno y bueno luego pasamos a la gestión forestal donde identificamos dos grandes áreas primero la producción de madera certificada para exportación con un tip básicamente entre el 10 y un 15% con un periodo de plazo mediano y la producción de subproductos del coco paraguayo o boca o boca donde vemos donde vemos que efectivamente es un producto bastante interesante que puede ser utilizado bajo distintos propósitos y impacta además el ODS 2, 7 y 9 y acá y esta es la razón por la cual me salté la producción de pescados en agua dulce porque aquí queremos hacer un poco un zoom y entrar a parte de los puntos en los que nos enfocamos en el mapa simplemente para dejarlos con un sabor para que se tienden un poco más y vayan y revisen la plataforma y revisen el trabajo que ha realizado el PNUD y todo el equipo entonces acá podemos ver que la mirada general para la producción de pescados de agua dulce en granjas acuícolas sostenibles tiene como modelo de inversión en invertir para aumentar y establecer nuevas áreas de producción de pescados de agua dulce sostenible en granjas acuícolas para consumo la TIR estimada es un poco menor al 25% y el plazo de recuperación es mediano el impacto en términos de necesidad de desarrollos la acuicultura en Paraguay se encuentra en un desarrollo primario si bien hay emprendimientos del sector público y privado en la actualidad hay más de mil productores en la actividad con una extensión aproximada de sobre 900 hectáreas de espejos de agua y una producción estimada de 2.000 toneladas al año pero se estima que se utiliza tan solo un 10% de los recursos existentes con demandas insatisfechas tanto en el mercado interno como externo y acá porque ustedes tal vez podrán decir pero es un poco contradictorio enfocarse en la producción de pescados de agua dulce como esto lo combinamos con la sostenibilidad por lo mismo si tenemos que utilizamos tan solo un 10% de los recursos naturales existentes una buena oportunidad para crecer en el sector y garantizar que esas inversiones y ese desarrollo de negocio se haga de manera sostenible es algo de mayor relevancia para así evitar básicamente disminuir la producción ilegal y prácticas no sostenibles de pescado en Paraguay que es parte de los potenciales resultados preservar las especies de pescado en los ríos de peces en los ríos perdón y aumentar la producción sostenible de pescado para el consumo humano por otra parte los beneficiarios tenemos las poblaciones en comunidades rurales y mujeres a través de la creación de nuevas oportunidades de empleo y como subregiones prioritarias tenemos los centros productivos que están distribuidos geográficamente en los departamentos central Paraguay Itapúa Alto Paraná y Canindeyu entonces esto simplemente es parte de parte de los elementos que cubrimos en el mapa y los invito a entrar a la plataforma y para cualquier otra consulta estamos aquí a disposición y nuevamente me gustaría reiterar lo que planteaba Boris ha sido un placer trabajar con el equipo del PNUD en Paraguay y ha sido una gran cooperación con todos con todos ustedes los que facilitaron el proyecto y con todos los actores públicos y privados que nos ayudaron en todas las consultas así que simplemente muchas gracias muchas gracias María José muy interesante la presentación y de nuevo felicito a ti y a todo el equipo de Price Waterhouse Coopers por el gran trabajo realizado que me consta fue muy metriculoso muy riguroso ahora si pasamos a la porción o la etapa digamos de las preguntas mientras los participantes van haciendo sus preguntas yo me permito hacer una cada uno voy a empezar contigo David y quería hacerte la siguiente pregunta ¿cómo los inversionistas pueden usar el mapa para conectarse con actores en la área de oportunidades de inversión en los actores locales? Perfecto entonces parte de lo que identifican estas oportunidades de inversión son también los actores que están relacionados es uno de los puntos importantes en donde cada oportunidad o área de inversión aquí pues el trabajo de María y su equipo en cada oportunidad dice mira este particular inversionista o este particular actor está muy involucrado en el entorno entonces es una forma de generar vínculos la otra forma de generar vínculos es que además de mostrar este modelo de negocio abstracto hay casos de éxito en cada uno de los modelos de negocio que en caso tal que nuevamente la plataforma es pública en caso tal que un inversionista o una organización esté interesado en invertir o en conocer sobre estos casos de negocio hay mucho más detalle en la plataforma y puede contactarlos y ubicarlos y por último dentro del rol que están tomando las oficinas de PNUD están sirviendo como articuladores de potenciales inversiones gracias a su red extensa y a su capacidad de ser neutral en este tipo de conexiones gracias David María José para ti la siguiente pregunta como comentaste bien en tu presentación el mapa presenta modelos de negocios que tienen que ser probados en el mercado uno de los desafíos que tuvimos en Paraguay creo que en otros países de desarrollo similar es encontrar la información para medir las tasas de retorno y el tamaño del mercado ¿me puedes comentar un poco cómo es el desafío para el mapa de Paraguay? Sí por supuesto gracias Hans por la pregunta a ver yo creo que en términos generales y para nadie es novedano una de las cosas que por lo general guardamos cuando hacemos negocios son en parte nuestros retornos o nuestro modelo y uno de los grandes elementos una de las cosas que son un poco más difíciles es también identificar cuáles son estas tasas de retorno de manera aprobada entonces para eso si bien fue difícil en Paraguay y también ha sido difícil en otros mapas en los que hemos trabajado en general esto se abordó de distintas maneras para poder llegar a tasas de retorno estimadas por una parte se indagó con algunos estudios de factibilidad o pre-factibilidad en casos similares por otra parte también consultamos con el mundo académico cuando no estaba disponible desde el mundo privado estos datos viendo algunas tesis de análisis de mercado o algunas otras consultas por otra parte tratamos de obtener la información a través de estas entrevistas en profundidad que tuvimos con distintos inversionistas del sector privado o si no a su vez tratamos de identificar casos similares de estudios en si bien tal vez no está la inversión completamente activa no se puede medir el impacto hoy en Paraguay si hay algunos casos en Ecuador o había algunos casos en Colombia donde utilizamos esos casos de estudios con esas tasas de retorno y en el último caso lo que el equipo de Price realizó es con información sectorial y subsectorial se generó una tasa de retorno estimada considerando la prima de riesgo y considerando considerando todos los riesgos país en el sector para establecer como un benchmark estimado y muchas veces lo que hicimos incluso cuando no se publicó ese benchmark fue un poco contrastar la información que teníamos en los casos de estudio con el benchmark interno de este de esta fórmula y modelo que construyó nuestro equipo financiero en Polonia para poder comparar y ver si efectivamente estas tasas de retorno estaban alineadas con los casos de estudio que estábamos encontrando pero sin lugar a dudas todavía nos queda avanzar en efectivamente que el sector privado también comparta más las tasas de retorno o sus experiencias yo creo que es uno de los elementos un poco más difícil y además también es difícil porque la tasa de retorno tal como reiteré en diversas ocasiones va a depender mucho de uno tu modelo de negocio dos efectivamente si vas a utilizar solo tu financiación si vas a pedir financiación y cuáles son los términos en los que vas a en lo que vas a obtener dicha financiación entonces en ese aspecto dependiendo del modelo y dependiendo de los partners dependiendo cuál es tu infraestructura actual también la tasa puede variar no sé si eso responde un poco la pregunta Hans responde muy bien María José gracias ahora están llegando preguntas de los participantes creo que estas voy a tratar de hacerlas más generales y estas creo que son para David pero María José si quiere responder también bienvenida las preguntas son David quienes implementarán el mapa a fin de cumplir con los ODS y la pregunta relacionada a eso es se prevé que este mapa sea utilizado por agencias de cooperación entonces quienes son los responsables de implementar este mapa todos todos en un país en una región es decir esto es un bien público en el sentido que aquí son oportunidades específicas pero pues digamos que los responsables aquí son los mismos fondos de inversión que están que podrían estar interesados en invertir en estas oportunidades por supuesto con la facilitación de PNUD de los actores que trabajaron en su desarrollo y el objetivo principal o el la audiencia principal de estos mapas son los inversionistas privados porque pues realmente son inversiones que están generando retorno pero por supuesto que las agencias de desarrollo los pueden utilizar o ya sea para modelos de pronto de inversión tipo blended o mixtas o por supuesto para apoyar parte de la movilización de este capital fomentando la catalización de inversión por parte de privados no sé María si me quieres complementar algo de la respuesta gracias David sí creo que uno de los elementos que es importante también o que me gustaría destacar además y yo creo el rol de los gobiernos también uno de los elementos que el mapa aborda es el entorno regulatorio y el entorno de políticas públicas e incentivos fiscales para los inversionistas en torno a en realidad estas áreas de oportunidad de inversión y de hecho cuando realizamos la priorización y como les comentaba las oportunidades de inversión en todos los países son infinitas en Paraguay teníamos una lista larga de 60 pero al probar con ciertos criterios o al ver efectivamente si el entorno regulatorio era el más adecuado y permitía la introducción de ciertos actores es lo que nos hizo filtrar y dejar ciertas áreas fuera entonces si bien obviamente esto el público primario es el sector privado y los inversionistas también es muy importante y no podemos olvidar que las alianzas público-privadas son parte de nuestra realidad sobre todo en áreas de infraestructura o inversiones con costos más sustanciales y así también el rol de las agencias de cooperación internacional y yo creo que todos juegan un rol muchas veces como beneficiario directo o indirecto del mapa llegar y alcanzar los ODS al 2030 no es solo un rol de los gobiernos no es solo un rol del servicio público no es solo un rol del servicio privado o sea del sector perdón no servicio yo creo que esto es un esfuerzo de todos y finalmente el mapa también se hace cargo de identificar áreas donde también siempre se puede mejorar mejorar el clima de inversión donde se pueden mejorar los diálogos donde podemos mejorar los impactos medioambientales entonces creo que también abre un potencial de discusión enorme que creo que es importante destacar también muchas gracias viendo el tiempo creo que nos da tiempo para una pregunta más bastante o varias que son específicas sectores esa que la voy a dejar al lado y invito a las personas más que vean la plataforma global y puedan ver las oportunidades de Paraguay ahí quiero comentar que hoy tenemos esa plataforma online en inglés pero próximamente va a ser traducido también al español acá tengo una pregunta más general que le quería hacer de nuevo a ambos y es la siguiente ¿qué mecanismo utilizan para actualizar los mapas y cada cuánto tiempo lo hacen o tienen programado hacerlo y se tienen pensado hacer el mismo ejercicio de manera regional a medida que se vayan sumando nuevos mapas en otros países? para la primera pregunta con respecto a las actualizaciones realmente un mapa de este estilo puede llegar a necesitar sus actualizaciones por lo menos cada dos años es lo que digamos la directriz o lo que se ha pensado desde el equipo si bien es un proceso extenso complejo como lo lo presentó María de todas formas la actualización de un mapa debe ser mucho más menos despendiosa que la creación de entrada pero pues la idea es nuevamente actualizarlo cada dos años bajo los mismos supuestos y la misma metodología y con respecto a la idea regional yo creo que sería muy interesante una vez por lo menos de la región latinoamericana al menos diría yo que al menos el 50% de los mapas por ejemplo viendo el caso de Colombia Brasil y Paraguay que son los tres mapas que están en este momento listos hay muchas coincidencias muchos sectores que nos unen como región es un ejercicio interesante ver como esas coincidencias pero específicamente no se ha pensado hacer un mapa regional aunque sería interesante gracias David María José ¿tiene algo que agregar? no ahí eso está fuera de mi dominio eso es completo dominio de David Hans bueno muchísimas gracias a ambos creo que vamos cerrando la sesión acá quiero comentar respondiendo un poco a la pregunta anterior que le hice está Federico Sosa de Rx comentando que ellos desde la la promoción de inversión de Paraguay ya están mencionando el mapa con diferentes inversionistas extranjeros que están interesados en la región entonces Paraguay entonces para nosotros en realidad es todo lo que queremos llegar que esta sea una herramienta de inteligencia del mercado útil para los inversionistas en la toma de decisión y que pueda promover este tipo de negocios para hacer para Paraguay y su recuperación en su economía después de este shock que tenemos con la pandemia de COVID me queda nada más que agradecer a todos los participantes presentes a todos los que dieron palabra de bienvenida y también a nuestros a nuestros disertantes también quiero agradecer a todo el equipo de Pricewaterhouse de Coopers de nuevo al equipo de Riedex que estuvieron dando un gran apoyo incluido a todo el equipo de comunicación que pudo ser posible esta presentación de nuevo comento que esto va a estar disponible en el sitio web en la página de YouTube perdón de PNUD Paraguay para los que quieran volver a verlo y con eso me despido muchas gracias a todos y nos cuidamos entre todos hasta luego gracias 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 hasta luego gracias 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 Gracias.